Ese amor llega así de esa manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor en el pasado Ven, 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 ven Así, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino Pero el destino se empeñó a separarnos, lo mismo igual que ayer, lo mismo que yo Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Volaré, oh, 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 cantaré, oh, oh, oh De blue, de timbo, de blue, de liche, pintaré de azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras que todo el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce ha tocado solo para mí Volaré, oh, 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 cantaré, oh, 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 canaré, oh, 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 de blue, de pinto, de blue, de liche, pintaré de azul Cuando se inmaría dolores Cuando se inque mal de amores Cuando se inque mal su verá Cuando se inque mal su verá Cuando se inque mal doctores Cuando se inmaría dolores Cuando se inque mal de amores Cuando se inque mal su verá Cuando se inque mal su verá Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré El cátedro de tu hermano que no me venga con leyes Espallo y yo soy gitano que llevo sangre de reyes Espallo y yo soy gitano que llevo sangre de reyes De la palma de la mano ¡Gracias!